¿Cuál es la ilusión que me trae de estar acá en España y hacer la gira de Patito Feo? Me siento libre, me siento feliz, me expreso como quiero, canto, bailo, hago lo que me gusta y veo la carita de todos los chicos que nos están mirando siempre cuando hacemos el espectáculo, todos con la sonrisa bien grande y cantan siempre con nosotros y la familia, ese apoyo que tienen esos niños para disfrutar de este espectáculo y de Patito Feo que es una historia muy linda y que a mí siempre me llenó de alegría.